excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa en memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer anel y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante amigos cómo están bienvenidos a su programa excelencia personal en este reencuentro con el con el pasado con el siglo pasado en esta efeméride de programa que nos lleva por aquellos terrenos de que en de xw por aquellos territorios iba a decir inhóspitos no no de la universidad panamericana del colegio de graduados en alta dirección marina busali qué gusto recibirte aquí en excelencia personal el gusto es mío porque la verdad dice son muchos recuerdos muchas bellezas muchas cosas lindas conocimos a mucha gente buenísima onda como dicen los chavos ahora mucha gente preciosa toda nos enriqueció tú eras el maestro eres el maestro de todos nosotros y bueno no es no no se puede olvidar no se puede olvidar esa época estábamos aquí en las efemerides ya pues casi casi iba yo a pedir un par de mecedoras no aquí en radio centro a ver si hay aquí en radio centro mecedoras porque a los viejitos empezamos así alberto no hables en plural gerardo por favor no es que alberto es que como el programa es sobre algo muy especial ustedes ya están en la fila pero que no los empujen el tema de la muerte y la cultura sí muerte y cultura pero bueno pues aquí recordando con marina aquellas efemérides con el padre campero con emma godoy con bueno este con chincha el padre chincha manzur curi manzur curi fue mi maestro y le hice un poema precioso te lo voy a traer quien borró la raya del horizonte era un maestro formidable me regalaron varias conferencias de él en audio y es de verdad un deleite leerlo pero más todavía yo creo escucharlo escucharlo era sabio y también escucharte a ti marina bosal gracias igual a ver la muerte y la cultura porque se te ocurrió en estos días en que pues estamos impregnados de las festividades pátzcuaro no que bonito todo aquello de los purépechas bueno todas las lo que es la muerte en las culturas precolombinas pero lo que es la muerte pues en áfrica en india en persia o sea en todas las culturas entre los japoneses entre los hinduistas todos en todas las religiones y en todos los grupos culturales en todos bonito tema a ver platícanos tú que eres filósofa mira yo te voy a decir hay una cosa cierta en todas las culturas y en la vida y se llama muerte que quiere decir el fin o para otros el principio para alguien acabarse y para otros renacer lo cierto es que en todas las culturas ha habido la creencia de que hay otro mundo otros planos otras cosas y entonces se da que desde muy remoto tiempo le ponen al muerto todas sus cosas lo que le gustaba comer lo que le gustaba beber sus joyas hasta armas todas sus cosas como dice el folclor sobre el muerto las coronas también las coronas y todo lo que le gustaba pero fíjate es precioso porque además es una esperanza de que no se termina sino de que hay como dicen y es tú eres un espíritu una experiencia corporal ¿verdad? entonces el espíritu no muere muere tal vez la materia se descompone se vuelve polvo etcétera el espíritu no muere porque pues se demuestra en filosofía vemos que el hacer sigue al ser es decir una persona que no piensa que no tiene un espíritu no sería capaz de componer las sinfonías que tenemos de construir las obras de arte de hacer esas maravillas de Miguel Ángel Bonarotti y de todos ellos en todos los tiempos entonces el espíritu del hombre abarca tanto que yo creo que rebasa el mundo y el universo por supuesto y hay la sensación como te diré como podría explicarlo tenemos la percepción todos los seres humanos de que hay algo después de la muerte es decir el pensamiento la sensación de que soy inmortal no soy eterno tuve un principio si tienes un principio ajá pero como persona humana hay un fin si si y voy a ser parido a la eternidad la muerte es entre los griegos era el parto si por eso Delfos tiene como dos piernas no si el templo de Delfos como las piernas por donde vas a pasar hacia otro estado de vida como como el bebé que ya ya no es ya no está en estado fetal ya está completito listo para nacer nace y es un poco traumático hemos hablado aquí con las hermanas barrenches del trauma los traumas de nacimiento nace a la a la vida exterior de la vida intrauterina pasa la vida familiar y luego la familia tiene que parirlo para que salga a la sociedad y son sí ya independiente y autosuficiente y autónomo pero finalmente otro parto es el parto hacia la eternidad ese es el más interesante tenemos la sensación de que no es de que ya ya voy a morir y ya ya se acabó el perro se acabó la rabia no en el caso del ser humano hay una sensación de trascendencia y la pues todas las culturas todas las evoluciones todas todas marina usali todas 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 se ven los entierros unos cenoyas de los que son bebés están los huesos se ven otros más serios como los como los faraones verdad que yo creo que se la tomaban muy en serio que iba a ser farón tal vez en la otra vida el caso es que perdónen en las últimas décadas bueno ya en la primera década de este siglo los descubrimientos que han hecho los arqueólogos y antropólogos allá en en los entre los mayas del nuevo imperio de Yucatán en la panínsula de Yucatán osamentas que se ve y han podido ver por ejemplo de muchachas jóvenes que eran sacrificadas a los dioses en los cenotes en los cenotes sagrados con sus joyas y también niños y también niños para que viniera propicia la época del cultivo de las lluvias y para agradar a los dioses hay creencias bárbaras bárbaras desde luego pero bueno es precioso pero vamos es interesante darnos cuenta que es una en la cultura universal el valor que se le da a la muerte sí qué lástima que hoy al quedarnos con lo folclórico y lo externo nada más ya le negamos el valor hasta la vida y el DEF se convierte en la capital nacional de los abortos fíjate del crimen contra el bebé aún no nacido aún no nacido eso es terrible yo creo que es lo único que no se perdona porque no sé las que somos madres todo haríamos menos eso las que somos madres porque hay bestias digo perdóname hay quien está carente de todo sentimiento de toda inteligencia de todo de todo lo humano y entonces puede hacerlo pero bueno hablando de cosas bonitas fíjate en México somos a todo dar cuando queremos nos reímos de la muerte ¿no es cierto? sí, sí, sí hacemos muñecos como los de posadas de papier maché de pinturas los exportamos buenísimas hasta las calaveras de posadas te puedes disfrazar y es precioso y creo que los extranjeros se vuelven locos ahora los panteones el día de muertos con las flores de cempasuchi y con los recuerdos de aquel muerto que a lo mejor los va a venir a espantar porque acuérdate de el ánima de Sayul en tiempos de los abuelos en las haciendas ¿no? eran unos poemas preciosos no tiene que ver con el chupacabras de Salinas de Gurtari que yo creo que fue su hermano ¿no? el hermano y cómo es que ese es el mendigo chupacabra es de la familia de la familia de las familias Salinas de Gurtari hay familias así muy peculiares muy prolíficas muy prolíficas con permiso excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post-covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiere porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 00 El tema ese de la muerte por supuesto lo hemos abordado muchas veces con toda la seriedad que también se merece querida Marina en cuanto a lo difícil que es en muchísimas ocasiones el proceso del duelo la despedida ¿por qué? ¿por qué cuando la mamá el papá un hijo está agonizando y te dicen ya no hay nada que hacer es terrible va a morir como le dijeron a mi mujer y a mis hijos de mí en el año 2011 ya ya sáquense del hospital y así va a estar entrando y saliendo y un día se va a quedar ya dormido ¿no? o sea el choque para los deudos y luego cuando está el otro pobre sufriendo quererlo mantener ahí como un consuelo y el dolor tremendo de dejarlo ir hemos tenido la oportunidad de acompañar a familiares amigos en el momento de la muerte a la esposa a los hijos y dile dile porque esto ya no tiene remedio acércate dale un beso y dile papá estamos bien nos dejas bien te recordaremos siempre con amor y es increíble es hermoso ver como se acelera un poquito el corazón los latidos y vete tranquilo fíjate es muy importante y llega a esbozar una sonrisa sí y si es una una dama pues qué bello ¿no? porque yo estoy convencido de que bueno lo decía Magodó el hombre es más recto y la mujer es curvilínea sí es cierto y ese atractivo la mujer de las curvas de la mujer la más bella y atractiva y sexy de todas las curvas de la mujer es la curva de la sonrisa sí y es la que abre todas las puertas pero después ya que muere a veces no lo queremos dejar ir a ese ser querido Marina bueno es que mira Gerardo el despegue como decía Antony de Melo ¿te acuerdas? el sufrimiento es por los apegos claro él era sacerdote y era soltero ¿verdad? y no tenía ni nietos ni nada pero los apegos te hacen sufrir no pero también también tenía una gran influencia budista e hinduista claro de las místicas orientales pero además déjame decirte es injusto para mí es más en la clase ética muchas veces repetí que lo único que no se le puede quitar a un enfermo grave es el oxígeno todo lo demás sí porque está sufriendo es inútil no hay remedio y a los doctores dijeron que no hay remedio entonces ¿sabes qué? ayudarlo a que se vaya en ese paso en paz a que sepa que lo amamos y que estamos llenos de él usted dígaselo está llena de ti la casa está llena de tus recuerdos vete tranquilo esa es la fortaleza yo no la entiendo de otra manera al gritar desmayarse y todo yo sé que es muy duro todos hemos tenido un ser humano un ser muy querido que se ha ido pero no sufre y además yo sé que ese ser a lo mejor va a estar cerca de Dios porque es mi creencia Gerardo y a lo mejor va a velar por mí es bonito mi pensamiento además no sólo es un destello de esperanza con e minúscula y de optimismo tú que trabajas tanto con con Tita con Marister Aguirre en esa benemérita institución de ayuda y optimismo la asociación civil no sólo un detalle de optimismo sino de pensamiento profundo esto de saber que va a estar mejor bueno y pedirle a Dios también que esté mejor te acuerdas del infierno de Dante que bárbaro de los siete pisos bueno yo te digo uno de los peores y usted que me está escuchando pues si le da por eso dedíquese a otra cosa los traidores son asquerosos Gerardo para mí es lo opuesto a un amigo porque por un amigo das la vida y que me di de los traidores a la patria esos son bueno esos con mayúscula que hoy hoy se consideran héroes bueno es que hoy el día de hoy Gerardo y los traidores actuales están destruyendo este país es la muerte la muerte fíjate de la cultura del afecto y de Dios ¿te acuerdas cuando Nietzsche sacó unas camisetas que decían Dios ha muerto y luego Dios se carcajó y dijo Nietzsche ha muerto porque ese sí ese murió de veras él no pero lo que te quiero decir en este país y al nivel mundial que no me importa mucho sino mi país hay muerte hay muerte al conocimiento ya nadie conoce nadie lee nadie estudia a nadie le importa no no seas pesimista no 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 ha disminuido el número Gerardo Gerardo ya viste los exámenes para entrar a la universidad si son una vacilada bueno no y los que les hacen de conocimientos a los profesores a los maestros entonces eso afecto se ha pauperizado la educación se ha empobrecido pero mucho y lo decíamos desde hace muchos años como la universidad de París se quejaba de la falta bueno de la disminución de la calidad académica y de investigación de sus alumnos y lo atribuía a los medios visuales que hoy se ve más se atraen se atrapan más viendo los los cuentos de Grimm en la televisión que leyéndolos claro y la lectura es un estímulo hermoso ¿me dejas leer un párrafo? por favor fíjate este es algo que he compartido con algunas personas ateas muy queridos muy queridos amigos míos muy queridos amigos de la familia ateos el pensamiento de Pascal me encanta es hermoso dice Pascal Blas Pascal prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe porque si al morir no hay nada no pasa nada pues nunca sabré que me equivoqué pero si hay alguien tendré que dar cuenta de mi rechazo e incredulidad ese me encanta Blas Pascal es la teoría del argumento de Dios de Pascal apostaba con sus amigos existe o no existe o no y él dijo yo digo que sí porque si llego allá y está no pasa nada si no está no pasa nada y si está ¿qué hago? entonces es muy bonito eso entonces usted apuesta apuesta a la vida pero apuesta a la vida también después de que su ser querido se haya ido ¿tienes problemas digestivos? cuidado supéralos con el paquete buena digestión podrás desintoxicarte absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación ¿sabes que todo empieza en tu digestión? recuerda que ahí se originan las enfermedades si tú lo reparas recuperas y tienes de la mejor manera lograrás sentirte bien adquiérelo llámanos o visita nuestras oficinas porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 a ver Marina no hay que tenerle miedo a la muerte no porque y en verdad que que nos hemos tenido el privilegio de sentirla cerquita ¿eh? pero tener la profunda sensación allá adentro de que de esta no me muero sí te lo juro ¿eh? o si sí el riesgo bueno y decirlo acepto ya dejo todo preparado hasta el funeral de mi mujer todo yo no dejo problemas sí no dejo problemas pero presiento siento y quiero que no me voy a morir ya lo sabes ya como que lo sabía hace un par de años ¿no? justamente estoy cumpliendo dos años de haber nacido de nuevo ¿no? de haber vuelto en la vida bueno este sentimiento esta percepción y esta frase que escuchábamos salir a la pausa ¿no? de que está muy buena yo no la había oído la muerte está tan segura de que te va a alcanzar que te deja toda una vida de ventaja de ventaja muchos años de ventaja al cabo un día pero todos vamos para allá pero no hay que verlo como un hecho fatal no Ger ¿te acuerdas la frase de bueno cuando estábamos a mí nada más me tocaron dos programas con Emma Godoy tu gran amiga y muy linda conmigo y nos dijo tocó el miedo a mi puerta mi fe salió a abrir y el miedo había desaparecido es decir si yo voy de la mano del creador de mi padre yo no tengo miedo a nada ni a dónde voy ni a dónde no voy ni a dónde ni siquiera sé porque esa es la fe dar por hecho estoy de la mano si eso fuera y volver a ser niños los niños no tienen miedo a nada ¿te fijas? entonces cuando eres grande tienes muchos telarañas en la cabeza y ya te llenaron de porquerías bueno tienes miedo a todo hasta las arañas no es una cosa natural en el ciclo de la vida entonces qué lindo es tener fe para cuando uno va a dejar ese mundo que diga qué lindo voy a estar allá a lo mejor mejor que aquí no lo crees claro por supuesto para que se muere uno digo si no vas a estar mejor bueno y otra cosa que no sé si se la oíste a Emma Godoy pero yo se la compré y la quiero compartir contigo querido Radio Escucha porque hace mucho la compartí es la explicación que daba Emma Godoy justamente de ese parto hacia la eternidad decía Emma Godoy a ver qué incómodo ya no nos acordamos tú y yo pero pasamos unas semanas de incomodidad casi insoportable en el vientre de nuestra propia madre tenías brazos tenías piernas tenías pulmones tenías estómago tenías ojos no podías ver nada que estaba oscuro tenías oídos bueno sí sí podías oír oías la voz de tu madre en fin las vibraciones del ambiente si lo oías pero qué incómodo es que te estabas preparando para ser parido imagínate que nace como aquel que le tiene le dicen tengo malas noticias oiga a su hijo pues qué qué pasó nació sin piernas tráigamelo no importa es que sin brazos como que sin brazos bueno sin cuerpecito como que sin cuerpecito tráigamelo lo quiero y le traen una oreja y le empieza a decir hijito te amo no importa ni serías inútil es sordo bueno bueno me encanta que no pero mira eso no decía Magodoy lo que decía Magodoy es el bebé en estado fetal bueno el embrión en estado el bebé en estado embrionario empieza a desarrollarse y a las a los 18 días ya le late el corazón y a los dos meses ya está completo ya tiene 20 dedos 20 dedos formados pero ya a los 9 meses 8 o 9 meses está enorme y le estorba todo le estorba todo ahí adentro está muy incómodo bueno y en esta vida decía Magodoy en esta vida ya extrauterino extrauterina híjole tenemos que desarrollar una bola de cosas pregúntale a los diputados a los gobernadores ellos no desarrollan a los politiquillos no 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 pregúntales si no espérame si no les estorba la honradez la veracidad la generosidad la solidaridad la responsabilidad la justicia el honor les estorban todas esas virtudes y a los empresarios avaros les estorban a los bribones les estorban todas esas virtudes de Ciemma Godoy pero no importa hijo no importa aunque te estorben las virtudes éticas en esta vida las necesitas para llegar a la vida eterna para llegar a la vida eterna es una virtud ¿cuál? ser amigo es virtud no claro el amor la amistad no es del otro mundo la lealtad te quiero decir yo difiero contigo y con el agado de la incomodidad en el vientre materno mi primer libro que se llama mamá mamá papá óyeme dice estaba yo tan contento mamá no tenía hambre no tenía frío no tenía sueño no tenía nada estaba carentito feliz y de repente me jalan me sacuden me dan una nalgada me boñen me mojan me empiezan a poner ropa que yo no quería porque qué bien se está desnudo dice el bebé en el primer capítulo de ese libro también Gerardo yo creo que tiene sus dos puntos el que dice que lo repites que está incómodo tienes razón tienes razón me gusta la alegoría me gusta la alegoría patalean le estorban le estorban muchas cosas al bebé pero pero yo caray imagínate un bebé feliz allá adentro y de repente jálalo y zúmbale y no no los que debían dar a luz son los de la clase política dar a luz ideas dar a luz amor por su pueblo dar a luz ¿sabes qué? la responsabilidad dar a luz el ejemplo porque el maestro enseña más con lo que es que con lo que dice ¿para qué queremos tantos trajecitos corbatas y payasaras si mucha gente no come siquiera ni un pan de muerto tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacterial contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682 7500 Marina se te nota así impaciente por compartir por hablar Marina Auxalia es tuyo el micrófono mira me encanta estar contigo me encanta aquellos inolvidables programas de muchos lugares donde como tú dices nos ponían en adelante nos ponían en la acera de enfrente ¿no? al frente ¿cómo dijiste? ¿te acuerdas cuando me pusieron al frente de expresión 790? sí en la banqueta nos ponían al frente bueno no pero te acuerdas perdón ya que te acordás recuerda también la noche bohemia que tuvimos ahí en Coyoacán en la calle Corina con mariachis y con un trío donde estuvo Chinchachoma tuvimos misa con él sí y todos los invitados de radio todos 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 ahí en fiesto el día pues el sábado después de que el viernes dijeron adiós se acabó el programa pues el sábado nos hicimos nuestra fiesta lo celebramos y este y me decían oye pero ¿cómo puedes estar tan contento? te quedas sin trabajo ¿y? sí ¿y? ¿por qué? ni mi mujer ni mis hijos lo sufrieron ni yo porque siempre este siempre Dios está contigo siempre hay que hay que mantener viva la esperanza siempre y desde Héctor y me pregunta bueno y cuando lo pusieron al frente del ex CW bueno eso fue antes ahí fui yo contigo ahí fui yo contigo que te acuerdas que conocieron José Emiliano Tardif sí como no ahí en el en el Teatro Estudio Azul y Plata que hay fantasmas y en el tema que estamos tratando me importa mucho tratar de los fantasmas a ver platícame fíjate que en los tiempos que en México no había luz se prestaba para muchas bromas y que la gente creyera que eran fantasmas y entonces todo esto es de la imaginaría popular y de las costumbres y de las tradiciones pero cuenta mi papá por ejemplo que nació en 1905 fíjate que ponían un hilo pasa un señor con un sombrero a la altura del hilo se le caía el sombrero y ya decía que había almas ahí en pena luego te acuerdas aquí en Chimalistá que está santa la plazuela de Federico Gamboa y tantas cosas que hemos bordado en la historia y que desgraciadamente con tanta modernidad y copia de los primos del norte se está perdiendo sí cambiar tanta belleza y tanta poesía mexicana por tanta porquería yanqui con todo cariño a los norteamericanos como pueblo y como personas no al gobierno ni mucho menos a los banqueros canijos no no pero pues mejor lo nuestro lo nuestro es precioso nuestros trajes nuestras costumbres día de muertos día de muertos no te acompañaba mi mujer al mercado de Coyoacán híjole que impresionante las calaveras las máscaras de azúcar y antes ahora no nos llegaron pero allá en XW nos llegaban las calaveras a cada uno de nosotros me acuerdo me acuerdo cuando el Tigre Azcárraga inventó el el canal de televisión Eco de noticias pues alguna calavera por ahí que me llegó de de dieron la noticia en Eco que se murió el tal Canseco y por ahí por ahí seguía ¿no? era muy bonito pero ya no hay talento para hacer versos a ver dime en este tiempo que se ponía don Juan Tenorio ¿por qué crees que ya no hay don Juan Tenorio en el teatro? no hay quien se aprenda los versos ¿ves? no hay ¿por qué? porque es difícil da mucho trabajo no, tienes que tener amor tienes que tener un actor no sé un López Tarso ese tipo de sí Gonzalo Vega que se aprendían los versos o Joaquín Cordero andale te acuerdas que lo entrevistamos es mi tío y de Joaquín la abuela entonces sí soy tu tío qué linda gente conocimos bueno y todos Julio Alemán los testimonios que dieron en este programa Joaquín Cordero y Julio los dos ya fallecidos de unos testimonios de humanidad y de verticalidad impresionantes por ejemplo Julio Alemán nos platicó de repente me insultan no me dicen gay ni homosexual me dicen horrible me dicen más feo porque le digo espérate mi hijita tranquila yo soy casado te acuerdas con mujercitos que se llegan ahí a ofrecer sí y bueno las anécdotas de cuando hizo una película en la que hacía papel de malo y que ya lo querían matar en la calle oye sí como nuestro pueblo muchas veces de veras sufre una terrible se toma las cosas esta señora la que hizo el papel de Catalina Krill no la del parche en el ojo la querían en la pedra en la calle cura de lobos o loba de cunos tiene un parche en un ojo ¿no? Catalina Krill pero ¿cómo se llama la artista? no sé el nombre de la actriz es lo que no recuerdo muy buena artista pero yo seguro que a ella le habrá ido mal por ahí de repente seguro le dijeron una grosería por lo menos porque la gente confunde al personaje con la persona bueno pues nos pasa lo mismo con la muerte no hay que confundir la persona digo no es persona perdón el hecho de morir porque hace un año hubo un programa hizo un programa mil ocho que dijo mejor muerte santa no santa muerte ay caray que lindo mil ocho tiene toda la razón es que te digo estamos cayendo en aberraciones por la búsqueda la búsqueda y la búsqueda a veces nos lleva tomas un tren bueno y te lleva a un lugar que no querías si por supuesto ajá tenga usted una muerte feliz prepárese no te parece decir en vez de mandar bueno siempre hay que mandar feliz navidad feliz cumpleaños pero también sabes que por favor prepárese para una muerte feliz y no haga sufrir a los que lo rodean eso porque te van a preguntar dos cosas cuando entres al paraíso una fuiste feliz no porque como los mexicanos tenemos B de víctima nunca somos felices y además la segunda es hiciste felices a los que te rodean la segunda es inútil no la segunda es la más difícil no es inútil ¿por qué? porque si eres una infeliz das infelicidad sí y si eres una feliz contagias la felicidad eso es inevitable el árbol bueno no puede dar frutos malos ¿y te acuerdas que decía don Bosco que el demonio odia a las personas que somos felices claro y sonreímos y es un gran enemigo aguas pero yo le te digo vamos a llamar a la gente a decir la muerte es normal se sufre sí depende la clase de muerte se sufre la cercanía con la persona pero tenga usted la esperanza de que aquel ser jamás mientras usted piense en él desaparecerá de usted y además pues creo que es un proverbio chino escribir un libro plantar un árbol ajá y qué otra cosa y tener un hijo ah y tener un hijo sí bueno pues sí son tres formas agradables de dejar algo en este mundo de dejar algo en esta vida en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 prepararnos para morir y desde luego aceptar la muerte del ser querido y dejarlo ir sí yo no creo bueno no sé digo yo no me atrevo vamos es mucha mucho atrevimiento decir si creo o no creo en las armas en pena no no cómo puedes decir eso no 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 lo puedes decir pero sí estoy seguro que ya en el momento de la agonía la compañía y la actitud de los seres queridos sí es factor de tranquilidad sí o de desesperanza y desesperación sí para el moribundo y partiendo de que la palabra agonía quiere decir lucha solamente está luchando pues sí entre la vida y la muerte dicen los médicos dicen los familiares pero la verdad yo me ha tocado Ger asistir a algunas personas que están moribundas y he llegado y les he dicho mira cuántos ángeles traigo con mi compañía para estar contigo y se han ido tan lindo y tan fácil claro de veras hay que prepararse vea usted lea hay muchos cursos de tanatología pero sobre todo ame cuando uno ama todo es fácil cuando uno ama está dispuesto a ayudar a todo el mundo ¿verdad? por supuesto y volvemos al mismo tema de la felicidad ¿fuiste feliz? no tienes más remedio que invitar a los demás a ser felices contagiarlo porque a fuerza ni al cielo dicen los castellanos sí ni al cielo o sea no a fuerza nada tú no puedes obligar a nadie a ser feliz el que quiere ser infeliz pues que con su pan se lo coma sí porque no no necesariamente te puede o te debe contagiar de su amargura por eso también aquí a nuestros radioescuchas les encantan los temas de personalidades tóxicas escabrosos y relaciones tóxicas son temas escabrosos son temas que nos tocan y que dicen uy sí es cierto ya le aguantó mucho esta cucaracha digo con todo cariño de cucaracha ¿no? ¿te acuerdas Gerardo? como bueno había personas toda la vida ha habido personas que hacen mucho daño por medio por los medios de comunicación y mucho daño porque además la gente que anda en la búsqueda se lo cree como la muerte santa también se lo creen sí la santa muerte ajá ¿cuál santa? no es una persona no como dijo mil ocho es el acto de morir el acto de morir y ¿sabes una cosa? nos falta un poquito de conocimiento de afecto para los demás para no llevarlos al error porque si yo quiero ir al error como tú dices está bien pero ¿por qué te voy a convidar? no te convido entonces ya que estamos en estos días solemnes de todos santos de los muertos de todas esas cosas de tradiciones mexicanas pues ¿sabe qué? recuerde momentos felices que pasó usted con aquel difunto saque fotos a lo mejor a lo mejor se le sale una lágrima no importa a lo mejor cante la canción que cantaban cuando se reunían a lo mejor cocine lo que cocinaba aquella abuela linda que le hacía usted calabaza en tacha en estos días en fin no hay que ver la muerte de tanta tragedia hay que saber que estamos vivos y por algo nos puso Dios en este mundo tal vez para hacerlo un poco mejor insegura 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 tenemos la muerte en nuestra vida el único insegura ahora ¿cómo preparar a los demás para que te dejen ir también? sí es decir que ellos mismos vean que tú no que en ti no hay desesperanza ni desesperación pero esto implica yo creo ay Dios tener la conciencia más o menos tener paz en tu alma paz interior sí razonable conciencia limpia conciencia de santo pues quién la tiene bueno uno que otro bueno yo hay días una Teresa de Calcuta no y si hay hay días que la paso muy santamente pero si hay santos si hay santos hay gente muy buena hay gente que vive haciendo el bien a los otros hay gente que gama todo el mundo yo conozco mucha gente que bueno no no sé pero usted que nos está escuchando prepárese pero prepárese bonito y si cree que la gente es básicamente mala cambia de ambiente pues cambia cambia de amistades sí cambia de relaciones sí porque Dios los crea y ellos se juntan exactamente entonces yo no puedo ser bueno 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 seré bueno para nada estoy rodeado de carroña sí es cierto y estoy ahí regodeándome en la carroña no 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 está prohibido tener amistades pesimistas negativas y aquellas que están en concurso de males ¿cuál se dice? ah yo tengo un mal aquí no no eso es nada yo tengo tres a que mi mal es mejor que el tuyo ay no 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 el de mi hermana en fin yo le digo que estoy feliz de estar aquí con Gerardo con usted me encanta me encanta que mucha gente dice que no se escucha pues a la hora que puede y en la estación que puede porque quién sabe por tantos lugares que anda tu programa y que andan los programas de Esther Cita Aguirre pues sí 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 tratando de no jamás dar consejos sino ofrecer alternativas sí tal vez un punto de vista que a veces puede ser chocante o que siempre va a ser diferente pero con la plena esperanza de que todos podemos vivir mejor y por qué no todos podemos morir mejor claro estamos listos sí para cuando nos convoquen para el otro lado muchas gracias Gerardo Marina fue un gustazo contar contigo y ya te estaremos invitando agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida con el licenciado con el licenciado con el licenciado Gracias por ver el video.